de los presupuestos andaluces, que también Vos ha jugado con eso, en aprobarlos. Pero los ha aprobado. Claro, los ha aprobado, por eso aquí el papel de Rivera tampoco se entiende mucho o que está haciendo una escenificación para, que es lo que yo digo, para sus socios europeos, como que él está... Es que puede ser eso, porque Vos estuvo manteniendo el pulso y al final ha dicho que sí. ¿Pero tú crees que Vos ha conseguido algo en los presupuestos andaluces? Porque dijo que iba a quitar la ley de memoria histórica andaluza. Bueno, pero se ha conseguido... Y bueno, se ha conseguido... Sí, la ley de memoria histórica... Ha reducido, pero sigue siendo dinero para la ley de memoria histórica andaluza. Sí, pero que vayan a lo que es investigación, a fosas, o sea, que sea objetivo. Luego también ha cambiado otra terminología sobre la ley de violencia de género, lo que no sé exactamente, sino que ponga hombres y mujeres. Cambia cuadros, sí. Sí, o sea, ha cambiado cosas un poco, ha conseguido que se denomine intrafamiliar también, que eso también iba en su programa. Y luego permite la política de casado, que es que no tiene nada que ver con la de Susana Díaz, o sea que, aunque solo sea por eso, ya está bien, ya tiene sentido su existencia. A ver, en los pactos tiene que ser para un cambio de política, sino también, o sea, si Vox lo que quiere conseguir es un cambio de política y no lo consigue, pues no tiene sentido que pacte, eso también. Pero yo creo que Abascal ha cedido, o Vox ha cedido, a cambio de Madrid. Y aquí Rivera, pues eso, ha salido un poco rebelde y está jugando un poco al tira y afloja, pero yo creo que al final habrá pacto. Él dirá que...